La primera vez que vuelvo después del accidente, la verdad que sí. Me temió todo el cuerpo, me vinieron muchos recuerdos. Estaba presionado por la ventanilla y un fallecido atrás mío, todo. La verdad, recuerdos feos solamente, es lo que tengo acá de esta estación. Ya ves que mucho uno cambia las cosas, pues sigue todo igual. ¿Tienes a subir un tren? No. No. No, la verdad que no. Nunca más. Nunca más. No, la verdad que no. No, la verdad que no. No, la verdad que no. No, la verdad. Gracias por ver el video.